Hola pecadores, estamos en los exteriores del Palacio Real y como podéis ver y ya nos imaginábamos, esto está hasta las trancas Así que de momento, como ven, vamos a tener que hacer bastante cola para poder entrar, si es que entramos Vamos a ver qué tal están las cosas en la Gran Vía, donde se encuentra nuestro compañero, el reportero López Muchas gracias compañeros, aquí estamos en la Gran Vía, expectantes todavía de que lleguen los novios y para irnos entreteniendo, esta mujer nos va a cantar unos cánticos de su pueblo ¿No? A la mancha, a la manchera, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tofino ¿Me piden paso algo, BX? ¿Qué tal tiempo está haciendo por ahí? Gracias López, nos encontramos en el Paseo del Prado, a mi espalda se puede ver Neptuno y como podemos comprobar en este día de la boda de su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Doña Leticia Ortiz Sol radiante, estado de la mar rizada, acompaña totalmente este tiempo que hará que esta boda sea mucho más lucida y hemos visto pasar al Sultán de Brunei en su barco, seguido muy de cerca por el expresidente del gobierno, don José María Aznar, en una Zodiac Vamos hasta Tocha a ver cómo se encuentra nuestro compañero, nuestro reportero más calientito Gracias Robert X, nuestra primera ronda informativa, vamos a dialogar con los más madrugadores ¿Pero para qué habéis venido a las dos de la mañana si habéis encontrado el peor sitio aquí? Sí, es verdad A las nueve de la mañana ¿Por qué tan tarde? Aquí hay que venir a las siete ¿Qué es lo que ha desayunado hoy? Un colacao y un bollicao ¿Y con eso ha tardado tanto pasar un colacao? Es por mis hijas, que se demoran mucho para tomarla Me despido desde la Basílica de Atocha No sin antes decirles a mis compañeros que, a ver, que ya empiezan a llegar los invitados, ellos están en el Palacio Real Señora, ¿qué madrugón? A las cinco y media de la mañana, llevo aquí cuatro horas sin poder entrar A las nueve de la noche, a las nueve y media de la noche salimos de Santiago de Compostela ¿Ha visto a alguien? ¿A nadie? ¿A nadie? Si estamos ahí como sardinas ¿Qué os están pidiendo para pasar ahí? Nada, el DNI, miradnos la mochila ¡Hala, aquí tenemos a uno de los asistentes! ¡Ole, parece que no tiene invitación! Pero con el permiso de las fuerzas de seguridad, miren, miren, ahí lo ven, entra hasta la cocina ¡Hasta luego! ¡No, avance! ¿Dónde va? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Sabe ya quién viene? Pues no lo sé quién viene Señora, con la silleta y todo, ¿quién viene? Pues ni idea ¿Por qué correr? ¡Mira! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Sevillana! ¡No, soy asturiana! ¡Fernando Alonso! ¿Cuándo has llegado? El jueves, pero todavía no he visto a la Leticia ni al Príncipe ¿Y no los vas a ver? Sí, los voy a ver, como que no los voy a ver ¡Qué chula! ¿Y no van a ver ellos a mí? ¿Qué has desayunado? ¿Qué has bebido por la mañana? Pues un colacao y un salón de jamón yo ¿Un whisky? No, un whisky no, corazón Me encanta, la verdad He tomado otra cosa, pero no te lo puedo decir Bueno, amor, ¿eh? Bueno ¡Mira!